Y hoy lunes, 31 de octubre, estuvo en la ruleta La Suerte Piru, un conocido bañezano que hizo, por cierto, un extraordinario programa. Vamos a poneros los momentos en los que participó él. ¡Piru! ¡Hola! ¿Cómo estás? Pues nada, yo me llamo Andrés, aunque todo el mundo me conoce por Piru. Soy de La Bañeza, el pueblo con los mejores carnavales de España, un pueblo de León. Y bueno, vengo disfrazado de la novia del payaso de It, que aunque él es muy malo, yo soy algo más bueno. ¡Pennywise! Exactamente, sí. De la película de It. La historia de la película de It es que cada 21 años, lo explícamelo tú porque yo no me lo explico muy bien, pero cada 21 años secuestra niños y desaparece, o algo así. Ahí con su globo va por ahí haciendo el mal. ¿Y te gusta eso, eh? Bueno, más el carnaval que el Halloween, pero hay que hacer disfrazado, que me apasiona. ¿A qué te dedicas, Piru? Eh, pues bueno, soy operador logístico y también soy autónomo, hay que hacer el pluriempleo porque si no, no llega para nada. Y bueno, el dinero que pueda conseguir, pues, es para eso precisamente, porque estoy rehabilitando una casa para destinarla a un albergue de peregrinos en el Camino de Santiago, entre León y Astorga, por lo que se llama Villarangos, y ahí estamos, a ver si conseguimos el año que viene poder abrir. ¡Qué bien! Los invitados. ¡Qué bien, Piru! Pues que tengas muchísima suerte. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! 150. La L de León. La L... Tenemos 5 L. Y A 750 euros. Vamos a comprar. Compramos la A de Alicante. Compramos la 3A. Está guay poder decir la W y que esté Porque yo creo que es el único día en el año Que va a estar la W Vamos a tirar 750 temarcados 75 La N de Navarra Muy bien, hay dos Vamos a seguir 25 La S de Salamanca La S Muy bien, hay cuatro Mil euros Vamos a comprar la O Compramos la O Muy bien Hay cuatro Y 950 ahora Vamos a resolver Resolvemos, muy bien No hace mucho tiempo Halloween solo estaba No Estaba no puede ser No cabe ahí, estaba Te has echado a la piscina Te has lanzado demasiado rápidamente Y no tenemos comodín para intentar solventar este error Así que perdemos el turno con 950 euros Laura Te toca jugar Y te vuelve el turno Y este para ti también está muy bien Porque así aseguras que no lo coja Laura y que no te robe La M de mamá La M Muy bien, está la M Levantamos menos Tengo una que no Vamos a ir Tienes duda ¿Quieres comprar alguna? Venga, vamos a comprar la I I De Italia Venga, compramos la I Hay cuatro I's Vamos a resolver A ver ahora Vamos a intentar resolver Halloween solo existía en las pelis de miedo Ahora es buena Muy bien Es correcto No hay un santo como ni Si no lo use, por favor Porque así no llegamos Hola, para ti De 900 euros La suerte que has tenido Que fallara Laura y que fallara Virginia Porque lo normal con lo que nos quedaba del panel Es que o Laura o Virginia hubiera resuelto Pero lo anormal Y es lo que ha pasado Y lo bueno para ti Es que te hubiera llegado otra vez el turno Que es lo que ha pasado Así que tienes Me lo quedo además Ayuda final Y 900 euros en tu marcador Para colocarte por supuesto el primero Por encima de Virginia Que tiene 574 Si es verdad que Halloween ha sido recientemente Porque antes solamente era una Fri Volver si quieres Porque tienes dinero ¿Quieres super comodín? ¿Quieres super comodín, no? Vale, pues entonces Si quieres super comodín Vamos a tirar Y vamos a intentar adivinar Cuál es la letra oculta ¡Este! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, Piru! Muy bien 150 euros La V de Valencia V V V V es la letra oculta Muy bien, Piru Muy bien Tu super comodín Yo guardo el mío ¡Madre mía! Ahora sí Ya Es un grandísimo marcador también Tiene 750 Tenemos super comodín ¿Vale? Vale Pues venga, resolvemos Voy a comprar una vocal Por si acaso es masculino o femenino Puede ser La Pero ¿Vas a comprarla? La O La O Vale Estaba la comprada Lo medio Es verdad Es verdad Es verdad Pero bueno, no pasa nada Te has quedado más tranquilo Mi total O más tranquila No sé Mi total 50 euros arriba y abajo De 750, 700 No hay problema ¿Resolvemos, Piru? Sí Venga Mi hijo está guapo Hasta de muerto viviente Hombre, lo piensan todos los padres Muy bien Hay tres ¿La sabemos, Piru? No No Un minuto, chicos La J De Jamón La J No está la J La I de Grecia Virginia, la I Dos No la sabes Piru La T de Tarragona La T Trestes ¿Qué tal ahora, Piru? No la podemos resolver, Laura La R de Roma La R Y la tienes, ¿no? Sí Y la tenemos Muy bien Vamos a resolver, Laura ¿Te has hecho mayor? Sí Ya no vas por las casas diciendo truco o trato Es correcta 150, Piru Perfecto, además La L de León L Una L Qué bien Vamos a por otra ¿Qué regajos tienes, además, buenos? 75 La S de Sarampión La S Tres S Tiramos 375 Tiramos Express La R La R La R Muy buena 4 Lo que pasa que hemos caído en un gajo Que no sirve para multiplicar por ninguna cifra Ahora tenemos que decidir si quieres levantar el Express o no Tienes 375 Sabes que si fallas una, nos ponemos a cero y perdemos el turno Voy a tirar con una, no la tengo muy clara No levantamos entonces Vale, pues seguimos tirando Y perdemos el turno Y perdemos el turno Pero tenemos comodines Tenemos dos, de hecho Dos comodines ¿Utilizamos uno? Tengo 375 Vale, pues utilizamos el S, el simple Y tiramos nuevamente 75 La T La T De terror La T Bien Hay dos Tengo 525 Eh, voy a resolver Vale, resolvemos Plan para valientes Ir con tus amigos a un pasaje del terror Que bien, Piru Esta vez ha sido perfecto Muy bien Hola también para Piru Que no haces ningún panel que no sea de hola, macho Todos los paneles son de hola 75 La L de León Muy bien Hay dos Vamos a tirar Vamos a tirar con 150 75 La S de Sustu La S También tenemos dos S 300 euros Vamos a tirar 50 La R de Ramiro Fenomenal Otros cuatro R's Ya tenemos otro de tus marcadores Piru, ya estamos en 500 euros Es una frase de cine de la familia Adams ¿Quieres comprar alguna vocal más? Compramos la O La O Noviello Muy bien Muy bien Porque está seis veces Muy bien Y tiramos otra Piru Venga, tiramos otra Expreso otra vez La M de mamá Eso Primero consonante La M Hay una M Otra vez Otra vez estamos en la situación de Poder levantarlos Solamente poder levantarlos Si quieres Si no quieres Pues pasamos de ello Voy a seguir Vamos a seguir tirando Vamos a seguir tirando Porque tampoco lo tienes muy claro ¿No? ¿No? Vale Seguimos tirando Piru, dale Y podemos perder el turno Y podemos perder el turno O no Si utilizamos el supercomodín con el comodín No perdemos el turno Tienes 450 euros Eh No 250 Venga Venga, Gusu Utilizamos comodín Vale Utilizamos comodín entonces Y volvemos a tirar Piru Otra vez Iván 3 ¿Tú crees en las señales, Piru? No sé No creo en nada Ahora mismo no crees en nada Ahora mismo estás con el panel ahí liado Dime consonante La C La C Hay tres C's Yo te lo pregunto porque has caído en express Pero no es necesario que lo levantes ¿Quieres levantarlo o no? Eh No No Pues nada Seguimos otra vez No tiramos Digo, no levantamos Tiramos 50 La D De dolor La D Dos D Resuelvo 550 Resolvemos Venga Otro gran panel para ti Frase de cine de la familia Adams Dejaré el negro cuando hagan un color más oscuro Es correcta Muy bien, Piru Muy bien Muy bien, Piru Otra olita para ti Muy bien, Piru Vamos a por el último de los mil euros El panel con voz Y va a empezar a jugar Piru con esta pista que dice Están de miedo Esta es la pista Vamos, Piru, a tirar Que están de miedo 75 La D La D De Laura Vale ¿Y tú? Otro Compramos Compro la A De Almería 3A Y la E De España Y la E 7 Buenísima Con 7 A Es fenomenal Vale Vamos adelante Si Continuamos con 200 Sí Vale 75 La N De nada N Una N Tiramos Y tiramos otra vez Con 275 Tiramos 75 La S La S De Soria S Qué bien Otras dos Seguimos sumando Nos hemos colocado ya Con 425 euros ¿Otra tirada más? Vamos a tirar Venga, vale 25 La D La D 3 Volvemos a tener un marcador de ola 500 euros, Piru ¡Qué barbaridad! 50 La T de terror La T 3 T Compramos Vale, compramos La O de Oviedo La O 5 Aún así sigues con 600 euros Vale, pues tiramos Vamos a tirar No tenemos comodín Y tenemos que cerrar el turno con 600 euros Lo perdemos Laura, te toca jugar Hola A ver, Piru, ¿qué color? Perdona, ¿qué cerrado? La mariposa enseña Lo he mojado Venga, vale Vale, Piru, a ver, te ha tocado consonante extra Muy bien Bueno, Piru, pues vamos a tirar Venga, último panel que vamos a intentar resolver Tiramos Yo poco sobre Aquí, puntito Y sobra azul, ¿vale? Venga, vámonos Vamos a jugar con tres sinónimos Esta es la pista que nos ha tocado Tres sinónimos Tenemos en la pista con la R, la S, la F, la Y como consonantes La O como vocal Vamos a ver cuántas hay Ah, no, no está mal Gracias Dos F Dos Fs Mostra, dos Fs Eh, de, digo Sí, dices La N de Navarra N de Navarra La C de casa C de casa La L de León L de León Vocal La E de España Vocal la E de España Y consonante extra La T de terror La T de terror La L no van a estar Y las demás sí Ah, cada una, yo creo Dos N La T, la C y la E Tres sinónimos Diez segundos Tiempo Vamos en Halloween, ¿eh? Difunto y cadáver Las más fáciles Y finado Siempre hay un sionimo Que es un poquito más complicado Que era afinado en esta ocasión Y luego difunto Y cadáver Bueno, vamos a ver Lo que tenemos aquí Dentro de este sobre Que ahora yo Vamos a ver Espera, entre los guantes El bastón, etcétera A ver si puedo con todo No me asustes tú Ya sabía yo Aquí Bueno, te asusto poquito ¿Que te hubiera gustado llevártelo? Por supuesto Seguro que sí Porque había Tres mil euros Aquí Tres mil euros Que no van a poder ser Pero tampoco te asusto demasiado, ¿no? Te llevas dos mil seiscientos Mp5 Y ahora vamos a ver ¿Dónde estaba el coche? Vale Que no siempre por haberlo Pues mira, estaba muy lejos En la otra punta Muy lejos Sobre amarillo Cochecito ¡Piru! ¿Qué te mancha? No, no, no No mancha Bueno, Piru Oye, un placer No sé si besarte Si hazte la mano Nada, la mano No, 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 no No vale, la mano Me muerda Y ha sido un placer Gracias a todos Que paséis un estrés Un estrés Un día de Halloween Ha sido un placer Jugar hoy de esta manera Con este decorado Con esta interpretación Y sobre todo Con la maravilla de compañeros Que tenemos Y que nos han ayudado A estar así de bien a todos Gracias a todos ellos Programa dedicada a todos ellos Que tengáis la mejor tarde posible Nos vemos con dos mil seiscientos setenta y cinco Adiós Hasta mañana Hasta mañana A la misma hora Que en el placer No está abierta Y vamos a esperar Pasar mucho miedo